Cae la gorra, cae la gorra, cae la gorra No, amigo, encima yo tiene entorno No, suban sí, suban sí, suban sí, dale, dale Carguense, carguense No, machete, que onda, amigo Pará, machete, descargame Descargame, un solo leak, media file Cargalo, machete, cargalo, machete Cargalo, machete, dale, que viene la gorra Amigo, dejalo, machete, lo quiero mucho, pero ya está No me la conté que me bajé, amigo Agarralo, agarralo, dale, que viene la policía No, amigo, pará, no, aguantá, helicóptero Dale, machete Dale, machete, cargame, ay, cheto, cheto, yo soy re Ay, ayuda, policía, ayúdenme Soy una simple damisela en apuros No Tengo una idea, pelado, llévalos a tu granja, no sospecharán nada ¿Lo llamas la gran marihuana? Más vale, amigo No sospecha nada Amigo, qué onda ese chabón, amigo Ni una palabra dijo encima No 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 Es re difícil escaparse con un auto, amigo Encima no No, amigo, bueno Ya sí, ven Che, muchacho No No No, no me la conté que no hicimos apoyo Perdimos la moto, ¿no? ¿Por qué no dejamos el auto acá y nos vamos corriendo por el bosque? Perdimos la moto Porque hay un helicóptero que nos sigue, boludo ¿En serio? ¿Qué tenemos? ¿Cinco estrellas? Amigo ¿Qué paja que te carguen, boludo? Todo vive en plena persecución viendo el motor del auto La concha de tu madre Che, amigo Ya me estoy hartando de ver el motor Me parece que yo me tiro acá nomás, eh Prefiero ir preso ¿Qué? Cargalo vos a él, si no Bueno, amigo, me retiré del video Uy, pará, mirá cómo me escondo, eh No me la conté No me la conté que soy escurridizo Johnson El escurridizo Johnson, amigo Mirá cómo me escondí Dale, que vengan Que vengan nomás Mirá, amigo, me pasó por al lado el pelado Uy, ¿sabés que sí? ¿Sabés que por ahí, príncipe? Mirá No se me ve ni Ni el pie se me ve Chupame la verga, compadre Dale, vayan a agarrar a mis compadres Que a mí no me agarra nunca más de acá ¿Sabés cómo me dicen a mí? El escurridizo Johnson, amigo Nadie puede atrapar al escurridizo Johnson Una vez que se escurre como baba, amigo Soy como una babosa Tú sabes, Xablon Cuando el sujeto empezó a esconderse No, jodeme que tiene infrarrojo el goat Nada que el escurridizo Johnson No puede arreglar No, amigo Aguantá, boludo Si me ve, cualquier cosa no hablo, eh Estoy muerto Che, pero la hice muy piola, eh Muy piola la hice No, amigo Se está cagando al tiro Y yo acá re cómodo Olvídate que sí, rey Es re por ahí El escurridizo Johnson, amigo Que maten a Machete y al pelado Me chupa la pija Yo te agarré flama Re cómodo, es más Hoy duermo acá Ya está Me traje la sábana ¡Uuuh! ¡Pelado! ¡Pelado! Amigo, ¿qué onda el pelado me pasó para al lado? ¡Eh! ¡Olé! Dale, dale Seguí tu ruta, Gil ¡Ah! ¿Cómo se la hice, amigo? No, y se siguen cagando a tiro, amigo No, muy escurridizo A ver si puedo usar el celu No, no me la conté Que puedo usar el celu No, estoy en mi salsa, eh Amigo, la hice muy piola La concha de tu madre La concha de tu madre All boys A ver ¿Eh? ¿Qué pasó? Amigo, me pegó un arrebato Todo el hombre invisible No me la conté que ni me atrapan, eh Che, volví, guacho Volví, ¿qué onda? Amigo, me caí las patas Escuchó alto ruido acá en mi casa, boludo Y dije, ¿qué onda? Me sentí resarpado Me estoy sintiendo resarpado, guacho, eh Pero falsa alarma, no pasa nada Solamente era un ladrón Pero ya le vací el cargador en la nuca ¡Ah! La revivía de GTA Ahora sí, Paquito La concha de tu madre, Paquito Hola Amigo, ¿qué onda? Disculpá, estaba haciendo algo neuronal Se metió alguien a mi casa Parecía, pero no Falsa alarma Así que está todo repiado ¿Vos sabés? Tranquilo ¡Oh! Returrio Manca, estoy acá con la policía Pero creo que me escapé Manca Amigo, yo me escapé muy cheto Me escondí en un arbusto Tiré barra de suelo Olvidate Me pasaron por al lado vos Me pasó por al lado tres motos Y el helicóptero por arriba Escurrís esos Johnson ¡Ja, ja, ja! Ahí va, ahí va Olvidate, amigo Yo le tiro toda la data de una ¿Qué te pensás? Escondido Ya está, mirá, amigo Olvidate, mirá Ya sabes, muchacho, eh Le tiro el tutorial Para la próxima Cuando juegan ahí el GTA ¡Pum! El arbustoide Viejo confiable compañero de prisión Estuvo con prisión Entonces conmigo No me deja tirar ni a palo el arbusto, eh Jodeme que no me deja tirar ni a palo el arbusto Se la revanca El mejor al busto que un humano pueda tener Ahora sí como mierda vuelvo ¡Ah, la mierda! ¿Y esto? Punto de interés ¿Qué sería eso? ¡Qué hijo de puta, amigo! Encima los otros los agarraron Y yo No resalvé re tranquilo Olvidate, Ray Patterson ¿Qué será? Punto de interés, boludo No me la conté ¿Qué? La que falta Que me caigo y que me muero Imagínate Estuve escondido ahí abajo De un arbusto De 40 minutos Y ahora me caigo y me muero Te la re veo Uf, uf Uf, uf Uf, no, no Amigo No me la conté, amigo No me la conté No puede ser, amigo ¿Cómo me voy a morir de ahí? Me estiré re debajito, compadre No puede ser, boludo No puede ser Date a aquel Dios Bowen Amigo Cualquiera Me resbalé Y me caí De un escaloncito, Ray Un escaloncito nomás Y me morí Sí, me dio el patatus No me la conté, amigo Que el chabón era El escurridizo Johnson Pero después Claro Como siempre Viene una hormiga Y le dice Sí, chupame la pija ¿Vos te escapás de la policía? Bueno Te ahí meto la traba Y te rompes la cola Encima me están llamando La concha de morir En el medio del desierto Me vino a morir Ahí está Decí que tengo Al Barba ahí arriba Que en este caso Sería el Bowen Bowen Si me estás escuchando Mis plegarias Te amo Vamos, vamos A ver qué dice Este pelotudo Mera dime Puñeta Estoy en el medio del desierto Había una persecución Amigo Te voy a contar En resumida cuenta Lo que pasó Estábamos en una tiendita Comprando un par de giradas Con Machete Y el pelado Justo para ir de excursión A una nueva vida En la city Buscarte a vos compañero Y hacer de las nuestras Cuando de repente Pum Salimos Y pensamos que era un bot Era un sujeto calvo A apariencia extraña Un poco serio Cuando agarra Y no sé Nosotros le estábamos Para hacer bullying Porque era un bot Y el hijo de puta Sacó una faca Y nos mató a los tres Amigo A mí a Machete Y al pelado Nos mató a los tres Sin decir una palabra Amigo Returbio el him El verdadero loco Amigo ¿Sabés cómo le decían A ese? El cruel Stanley Le decían Amigo Un asesino despiadado Sin sentimiento de nada Amigo El cruel Stanley El mismísimo Nos recabó apuñalando Y después nosotros Tiramos barra en torno Tipo O sea Llamamos a la policía Hicimos la denuncia correspondiente ¿Entendés? Claro Claro Y bueno En una de esas Mágicamente revivimos Entonces cuando llegaba la policía Iba a pensar que nos matamos Que los asesinos Éramos nosotros Entonces tuvimos que capar De la gorra Y nos presió La policía Motopolicía Un helicóptero ¿No se le decía la policía? Y este Uy pará amigo ¿Qué onda? Acá hay un secuenciero Bueno pará Me presió un helicóptero El helicóptero Pero vos sabés que yo Ahí me tomó mi cuerpo El escurridizo Johnson ¿Entendés? Y el escurridizo Johnson Se metió en un arbusto Y vos sabés que pasó después No me encontró la policía Y a Machete y al otro Se los rellevaron presos No me la conté No me la conté amigo Pará Pará amigo Es el apuñalador Es el cruel Stanley amigo 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 Me encontró en el medio del desierto El cruel Stanley No me la conté No me la conté Que tiró la camufleti Tiro la camufleti No No Me caigo Me muero Amigo Me caje la pata Era él No puede ni reaccionar Que hijo de puñalador Más de puta Boludo Amigo Amigo Estoy El escurridizo Johnson Amigo Yo que me Creía que me paraba De mano Hijo de puta Me hizo cagar la pata Amigo Amigo Eso amarillo no era Era un cartel Anda a cagar Amigo Estoy re cagado Amigo No me atiende Uy, viene un gil en moto, no me la conté. No me la conté que pelo el fierro, para. No me la conté que pelo el fierro. Para, para, para. Uh, el Robert Trotter, brother, brother, eh, eh. Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá rey. Ah, pero este es ciego, sordo o mudo, que onda. Pelotudo, no me vio amigo, WTF. Amigo, amigo, acá estoy pelotudo, estoy a Tortullo. No te había visto. Amigo, arranca, arranca pa'l carajo rey, que boludo, estaba en el medio del desierto, y apareció en una todoterreno el asesino ese, boludo. Me hizo flashear. Uy, no me la diga que manejo con el ojete. Ya está, amigo. Mirá, olvidate, amigo. Me autochupo los huevos mientras manejo, mirá. Olvidate que sí, rey. Mirá, la autochupada de pene, olvidate. Nada más placentero que esto. Uh, ahí está, fue. ¿Qué cargame, pelotudo? Es una moto, ¿subiste? Si no se deja, no me deja, pelotudo. ¿Cómo que no, amigo? WTF, subíte, a ver. A ver, subíte vos primero. No, pelotudo. Subíte vos primero. No, amigo, WTF, ¿dónde la viste? Ah, viste. Bueno, te mato, amigo, te re traiciono. Olvidate. Ya, re atrevido. No, gato, bajate. No me la conté que me retenciona. Bájate, bajate que te cargo, bajate que te cargo. Ah, mentira. Uy, ¿y este? Misterioso este, ¿eh? Alta bocinita. La bocinita tiene antojo. ¿Qué hace Rey Patterson? Rey de Reyes, líder supremo. Correte que saco la nave. No, amigo, me confiscaron la nave. Anda a cagar, amigo. Bueno, fue. Voy en el drogamóvil. Olvidate que voy en el drogamóvil, amigo. Subíte, boludo. No tengo ni una nave. Concha de la vieja del chabón que está al lado mío. Yo tengo la mía, yo tengo la mía. La concha de la vieja del chabón que está al lado mío, bacho. La concha viene de la vieja del motoquero este, boludo. ¿Cómo no voy a tener mi nave? Jajaja. Lo re bardeaba el chabón. Si, boludo. Sacá tu nave, dale. La concha de la madre de aquel, boludo. Hola, I. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, Iriquillo, Rey. Es por ahí, eh. Eh, aprieta, aprieta el F9. ¿Me escuchás ahora? Si, si, ahora es clama. Perfecto. Bueno, no sé dónde está la otra comisaría. A ver, para. Alto, Yuta irresponsable. Alto, Gil, amigo. Uh, es acá, es acá. Están acá. Está una patrulla a alta velocidad, en código 2, y al parecer en su ojo usted vio que lo chocaron. Ah, bueno. ¿Qué haces, Coloretti? Ay, Dios mío, lo que me falta. ¿Cómo dice que le va, hombre cabeza roja? Este es el cárter. Este es el cárter. Este es el cárter. Todo precioso, todo perfecto, todo legal, todo actualizablemente bien, todo relativamente contemporáneo. ¿Sí o no? Lo de legal lo vamos viendo. Eh, no me recaudas que soy un tipo humilde, un tipo honrado, un tipo gentil, un tipo recto, un tipo hecho y derecho, un tipo que no le hace mal a nadie, un gilagurante, como le dicen ustedes. Olvidate que sí. Yo soy camionero, vengo de la URA, así que no me puede decir nada a mí. Che, me contaron que hay un par de individuos acá presos, no sabés cómo hago para entrar a los tiros. Digo, para decirles qué onda a mis amigos. Acá tipos presos no hay. ¿Ah, no? Así que, si tiene algún familiar o conocido debe estar en la penitencia de la comisaría de Bolingbrook, la federal. Ah, a parar. A la comisaría. A parar. A la comisaría. Bueno, muchas gracias Coloretti, eh. Ojo con el pecho, no la va a parar por ahí. No hay moho. Siempre lo descansaba con lo mismo, ¿no? Con el acaparaba el pecho. Qué hijo de puta que sos, Eddie, eh. Sos un tipo hijo de puta. Uh, pará está la guacha del chabón. ¿Qué hacés, pechuga? ¿Cómo andás? ¿Para el pechuga? ¿Para acá? ¿Aca? No. ¿No lo viste a los muchachos? Por acá, vos. ¿Qué muchachos? Eh, a los muchachos. Vos sabés, guiño, guiño. Guiño, guiño, vos sabés. No, no, no. Todo legal, no, no, no. Todo legal, todo legal. ¿Algo que vas a ver, caballero? Eh, sí, sí. No, no. Mirá, ella es mi novia, ¿entendés? Yo quiero hablar algo porque, vos sabés, que le metí sin capuchón y ahora me quiero hablar, ¿entendés? Hablar de eso. La re cagué, wey, pero bueno, vos sabés, uno por calentura hace cualquier cosa. Entonces, wey, tenemos que hablar para ver qué hacemos con el guacho. Mal, men, no. Sí, es verdad. Cuidate que sí, rey, estamos en las últimas. Así que, si me disculpas, me llevo a mi guacha. Vení, mi amor. Vení, eh. No, pero vos no sos... O sea, ¿vos sos mi guacha, oficial? De una. Te recomiendo, hay una pastilla del día después. ¿Hace cuánto fue? Y la verdad que... ¿Una semana o no? Hace una semana, sí. Ponele que una semana pasó. Sí, sí, sí. A comprar pañales, cuídese. Que Dios lo bendiga. Gracias, eh. Vos sí que me entendés, guacho, eh. Vos sí que me entendés. La verdad, usted es un oficial con todas las letras. La P, la U, la T y la O. Todas las letras de oficial honorable, olvídate. ¿Cómo? Vení, vení, guacha, vamos. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Jajaja. Qué hijo de puta que soy, loco. Ey. Escucha, pechuga. Ahora sí. ¿Viste? ¿Te gustó mi técnica de disipación policial? Lame, lame, lame. Muy elaborado o no? Ahora, ¿qué hacemos con el guacho? Ah, se lo recreía. Bueno, dale. ¿Qué onda entonces? ¿Dónde están los pibes? Mira, yo sé que Paquito está aquí encerrado. Estás hablando con Arguello, que también sospechaba de mí. Qué hijo de puta Arguello. Sí, sí, el que la tira hasta el cuello. ¿Cómo no conocerlo? Jajaja. ¿Qué onda entonces? Y... ¿Y qué más? Eh, eso vos. Es que los otros estaban tapados, no los conozco. Viene ahí, yo me escapé. No sabés cómo me escapé, pechuga, eh. Vos me tenías que haber visto. Te ibas a conquistar si me veía mi forma de escape. A ver, cuéntame, cuéntame. Cuéntame, por favor, cuéntame. Un arbusto, mientras lo agarraban al otro, lo dejé retirado. Olvídate. Me quedé en el arbusto y me pasaron todos por al lado. Nadie me vio. Me quedé en el medio del desierto. Entonces, pum. Me agarró. Vino una sesión en cereal en una 4x4. Me quiso matar. Pero vos sabés que al toque le mandé la ubicación a mi amigo. Te logró ver el vuelo de Trotter Quantum Galaxy. Me quedé en especial para venir para acá con vos. Y decirte todo lo que te tengo que decir. Pero vos sabés que nadie lo escucha. Así que todo piola. ¿Entendiste algo? ¿Sí? Bueno, toma. Sí, la verdad es que sí. No, pero no me... Disculpá, disculpá, disculpá. Disculpá, macho que se respeta. No, re atrevido. Bueno. Vamos a hacer una cosa, entonces. Vamos a hacer como que no viste nada vos, eh. Cualquier cosa, vos sos una simple víctima y nosotros somos unos malditos monstruos. Dale. Porque si le pasa algo a la criatura, yo me muero. Se lo tomaba re re ancho. Claro, ahora tengo una criatura y ni siquiera tengo tu teléfono. Más vale que no. Yo ni me voy a hacer cargo, ¿qué te pensás? Que te voy a dar mi teléfono para que me venga a pedir pañal. Malo. Vamos a hacer una cosa, cuando vos tengas la criatura, yo no me voy a hacer cargo. Lo único que te voy a decir es que le voy a poner yo el nombre, aunque no me haga cargo. ¿Sabés cómo se va a llamar? ¿Qué pasa? Enano de mierda, ponen. Así lo cargan en la escuela, por pendejo indeseado. Ahora, si me disculpas, voy a hacer un bailecito para quitar el estrés. A parar. A parar. A la comisaría. A parar. ¿Me escuchas? A la comisaría. A parar. Dale, dale. A la comisaría. A parar. A parar. A la comisaría. A parar. A la comisaría. 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 ¿Qué onda? hacen larga los muchachos, ni que fuera que estaban haciendo algo ilegal, solamente había tres cuerpos muertos. ¿Me escuchás? Sí, sí te escucho. Ah, no te escuchaba yo. Sí. Uy, mirá el otro, está arrebatando a todos. Mira, pregúntame si somos delincuentes. ¿Quién es él? Él es uno de los Grover Brothers Totten Quantum Galaxy Nivea Formanza City Protect 1,8 Turbo. La camperita, la camperita, la camperita, la camperita. Somos una banda nosotros, la banda más temida del oeste. ¿Sabes qué? Ah, ¿lo conocés ya? Piola, sí me ahorro toda la intro. Somos vendedores de droga, pero también somos, ¿cómo se dice? Una banda de electropoc coreano astrogay melodramático. Mirá el otro, amigo, viene re vagabundo. No me la conté. No me la conté. ¿Qué pasó, amigo? No me la conté. Estás en la última race. La conté que te tarrelo. Jodeme que quiero caminar así. Dame, dame de esa. ¿Quieres algo? Tomá, tomá, te pasa, te pasa. Dame de esa, rey. Pará que me siento, pará que me siento. Pregúntame, pelado, no te dejé tirado ni a palo. Mirá dónde están. ¿Dónde estoy, eh? Te vine a buscar a vos y nadie más que a vos, pelado. Veníte a buscar a Machete, vos, si es tu novia. Machete me chupa la pija, me perdió 70 gramos de meta. Olvídate que estoy recaliente con él. Tomá, ahí te gira una birra, con... Vos sabés que estamos re atrevidos, rey. Y vos quién sos, compadre, presenta, te nombre y apellido, ya mismo. Eh, yo soy Pedrito, papá. ¿Quién? ¿Pedrito? El de tu culo y mi pito. ¡Pum! Tomá, Pedrito. Vos sabés, ritual de iniciación. Está todo peor, a Pedro. Vos, pelado, tomá. La malteada, amigo, acaba de salir de la cárcel. Olvídate. Amigo, no saben. Aguantá, salí de la cárcel y te dejan el bate. Son todos recorruptos ahí, pelá. Amigo, no sabés lo que pasó. Ey, guacho, pará, pará. Vení, vení, vamos a hablar solo acá, un toque que te tengo que decir algo. ¿Listo? ¿Estamos solos? Estamos solos, ¿qué pasó? Algo. No, amigo, pará, pará, vení, vení. No, no soy tan pelotudo. Mira, te voy a decir algo muy importante. No, eh. Algo muy importante. Sí. No, pará, ahora va en serio. Ahora va en serio, eh. Remudón. ¿Me vas a decir algo en serio? No, 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 amigo, pará, aposta. Ey, vos viste, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Qué pasó después que me escapé, amigo? Me escapé como el escurridizo Johnson. Mirá, después yo me escapé con la Ferrari hasta la granja. Me metí a la granja y salí como con otra ropa, dejé el arma todo. Y me preguntaron, me empezaron a interrogar de qué hacía ahí que yo. Y yo dije que la Ferrari me la robaron y no sé, iban a ver las cámaras, qué sé yo. Ah, bueno, piola, pero te agarraron. Entonces, no sabés lo que hice yo. Yo agarré, me tiré del auto, me fui corriendo al desierto, me metí en un arbusto, tiré barrasuelo. Pero olvídate que no me vieron, compañero. Encima en una pasaste vos por al lado mío, casi por arriba, o sea, casi me chocá. Y pasó el helicóptero por arriba, dos motos por arriba, todo. Pero yo seguía en el arbusto, vos sabés que a mí no me atrapan ni en pedo, rey. La re hiciste. La re hiciste. ¿Para quién? ¿Cómo me llama el chino de mierda este? Y se van todos los culiados. Pelotudo, 70 gramos perdiste. Seguía re resentido, chaval. Disculpe, señoritas. Las veo acá tan de buena manera, en un callejón, escaveando un poco de alegría, ¿no? Entonces, nada. A mí me dicen, arruina guachos, Jason. Jason para los amigos. Lo único que hago yo es vender mi droguita a la gente que está en las últimas, como ustedes, ¿no? Para nada. Podés ganar un poco de dinero sucio, mantener a la nena. Pagar el colegio privado y todo, porque tienen que tener la mejor educación. ¿Vos sabés que sí o no? ¿Vos sabés que sí o no? ¿No? ¿No que sí? ¿No que sí? La concha de tu madre, ¿no que sí? ¿No que sí? ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Qué chistoso. Pedazo de puta. Oiga, me dice al final. Para que no la cuenta la gordis, ¿eh? No la cuenta. Te aviso que no la cuenta. Toma, gordi de palomita. ¿Qué te pensás que no que sí? No sé ni por qué te maté, pero olvidate que estoy re loco. Che, pelado. Pelado. ¿Vamos a la fiesta esa? ¿Qué fiesta? ¡La de tu culo y esta! Che, gato. ¿Dónde es la fiesta? Para. Uh, para, para. Te devolvieron, te devolvieron. Eh, tu culo y el cielo, dice. Che, argüello. Ya hice yo ese chiste antes. ¿Vos qué onda con vos? ¿Qué onda con vos? Decime, ¿tenés algún problema personal conmigo? No es argüello. Ah, ¿no es argüello? Todos los policías no son argüello. Ah, bueno. ¿Vos no sos argüello? No. Cogete un camello. No, amigo, no era para vos. Perdóname, Rey. No era para vos. Devuélvemela. 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 Dame un arrebato. Disculpa, señor. Mil disculpas. Pará, pará. Pará que te pido disculpas de rodilla. No, una desperazón. No, disculpa, disculpa, disculpa. Te disculpa, te disculpa. Mil disculpas, príncipe de la ley. Heredero de la fortuna de Dom de Madom, dueño del domodín de Dimsdale. No volverá a ocurrir, lo prometo. Acabas bien. Que llegaron los médicos. Mil dice, mil dice. A esta la golpeó él. Él la golpeó. No, te juro que, mirá. Te voy a contar la verdadera historia. Yo venía caminando, tranquilo. Cuando la gorda, paso por al lado y me dice. Tu mamá es una trola, me dice. Y mi mamá es una persona honorable con todas las letras. ¿Cómo voy a dejar que una chingüengüencha como esta persona bardee a mi mismísima queridita madre? ¿Entendés? Yo la tuve que correr. Le di su respectivo puñetazo. Pero... Pero bueno. Cuando yo le doy el puñetazo, se tropieza. Se tropieza con una hormiga. Se ve y nada. Quedé inconsciente, pero... Lo tranquilo que ya se va a despertar, eh. Vos tranquilos ya nerviosos, oficial. ¿Esta tu mamá manchete? ¿Esta era tu mamá? Uh, con más... Entonces tomás, si es tu mamá, tomás. No, no, no. Señor, señor, señor. Se me controla ya. Sí, 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 sí. Mildis, Mildis. Olvídate que sí. Olvídate que Mildis. No, no. ¿Dónde sacó eso, señor? El pene. Es de mi señora. Lo tenía abajo de la cama y como no lo usaba, lo agarré yo. Y empezó a hacer chistes con mis amigos. Vos sabés que sí, ¿no? Sabés que sí. Pero está bueno. ¿Te gusta, no? ¿Te gusta? Pero, espera. ¿Qué me va a gustar eso, señor? ¿Cómo que no te gusta? Pero es hermoso. No. Violencia de género, oficial, eh. No quiero ser guchón, pero mira. Usted lo vio, oficial, eh. El peladito está en cualquiera. Ay, pelado, pelado, querido. No aprendes más, hijo, eh. Dale, machete. Hay un par más como está. Parate, pelotudo. Ese ánimo arriba, eh. Yo como tu amigo, te tengo que decir que las madres van y vienen, eh. Las madres van y vienen. Olvídate que sí, una madre no es nada, mirá. Esta se lo merecía. Pero para la próxima, para la próxima, que no me diga nada de mi respectiva querida madre, eh, porque las madres se respetan. Ah, re que le había matado a la madre. Claro. Che, machete, mirá. Tu madre es única. Muy cierto. Las madres son únicas para robar ni... Vienen. ¿Cómo está? Ay, muriste, puta, eh. ¿Viste cómo murió? Y vos que no me dejabas jugar a la Play, hija de puta, decile. Decile, dale. Descargate todo lo que le querías decir a la viejita. Tomá, vos no me dejabas jugar a la Xbox. ¿Vos que no me dejabas cagar en la mesita de luz? Cagar en la mesita de luz, exacto. ¿Vos que no me dejabas levantarme de la mesa después de 15 minutos de comer? ¿Me tenías que comer 15 minutos de la mesa? Tomá, te remate, gordis. ¿Pero qué te pensabas? ¿Vos que me dabas de comer una vez cada 15 días? ¿Vos que me dabas de comer todos los días buena comida y yo cuando te pedía guiso me dabas milanesa? ¿Qué te pensabas, pelotuda? Uy, pará, vos no era. Me vas a matar. No, 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 jamás mataría a alguien que debe mucho dinero. Escuchen, 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 escuchen. Ahora no te escucho yo a ti, por la mierda. ¿Qué, me escuchan? Sí, sí. Chupenme la pija. No, mentira, muchachos. Me dijeron que hay jodita. Pinta. ¿Qué jodita, qué pinta? Sí, 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 hay jodas. Habla el español. ¿Qué joda? La de tu culo y mi bola. Disculpa, disculpa. No era esa joda, pero te lo merecías. ¿Cómo vas a decir qué hago enfrente mío? ¿Entendés? Yo soy el loquito de la rima. El que viene y siempre te lastima. Mirá qué rima que te hice. Sí, sí. Che, bueno, escuchá. Vamos a hacer acá esto como que no va a sonar, ¿ok? Pero hay una jodita. Una jodita es como un baile, una discoteca, ¿entendés? Una discoteca. Un carrete, un carrete. ¿Qué es un carrete? Una fiesta. No, vos ahí me tenías que decirle que te rompe el ojete. Puri, me pegarás una piña y te ibas corriendo como retrasado, ¿entendés? Yo no sé. No, amigo, ¿qué fue eso? Primer hospital, primer hospital. Ay, no puedo entrar. Este auto... Este auto no tiene... Ah, sí. Será ahí, Saraguacha, ¿eh? Olvidate que sí, compañero. Uy, amigo, para que ese era mi compañero, ¿eh? Che, ¿estás ahí, Charlie? ¿Me escuchás? Che, nos filmas la jodita, ¿eh? No, no, loco. Nos filmas la jodita, Charlie, dale. Oh, amigo, me hiciste pija, nero. Y güey, te lo mereces. Es el hermano. Es Bragas. Ah, Bragas, dale, Bragas, la concha de tu hermana. Arranca pa' carajo, puñeta. Che, ¿sabes algún modo ahí? Después paso en el... El link del Discord, guacho. Así la gente se une y pasa clips ahí, que después voy a estar viendo los clips, porque... Salen unos clips bien piolas, me parece, de acá. Así que ya saben que sigue. No, olvídate que están todos... Están todos repimpiados en la jodita. ¿Qué onda, amigo? Yo que no me traje la nave. Hola. Ah, pará, amigo, pero nosotros no tenemos un show acá. Sí, pero hoy no. Ah, no es hoy el show. Nosotros tenemos el show, tenemos el show. ¿No es hoy? Uh, qué onda, machete. El auto del lado del frente, por favor. ¿Cómo es el lado del frente? Sí, están todos en esta fila. Nosotros somos los Brothers Trotter Master, Turbo Victory, 1,8 Turbo, rey. Mirá quién está acá, mirá quién está acá. No me la conté, no me la conté que me redesconozco con este. A este lo odio, a este lo odio. No, pará, pará. Che, matelo a este, eh. A este lo re odio, olvídate que sí. Bajate, lechuga, bajate, bajate, lechuga. ¿Qué onda, cuate? ¿Y este qué hace? Uy. No, 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 no. Es que no los veo. Ahí sí. No, me la re dio. ¿Qué pasa aquí, fiesta? Ay, amigo, no, me la dio. Qué hijo de puta, eso por pelear con poca vida, amigo. Que lo maten, por lo menos que lo maten. Olvidate que sí, yo soy re cagón. Olvidate que mi compa trata a saltar por mí. Olvidate que los compas saltar por mí, amigo. Tírate una rima ahora, pu. Tomá, gato, pu. Matá a mi compa, eh. Así te olvido con mi chalipo. Joder, me quiero arrebatar el chali, amigo. Aguante el chali, ¿ves? Estos son unos compas que no te jamorir ni a palo, rey. Me cagón. No, no me jodas que los hay una corra del chali. Viste, yo te dije, amigo, la jodita me voy a re desconocer. Pará, pará, compa, pará. No, yo no sé qué. En la jodita me voy a re desconocer. Tengo que ir con vida. Y ustedes... Y el resto que deje el cuerpo acá, por favor. Le pe... 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 Mira el chali, amigo. Colo, era un mano a mano y te prende. Se reparó de mano, amigo. Sos un cagón, sos un cagón. Sos un cagón. Vos, te metés. Era uno contra uno y te metiste, cagón. Se están revoqueando. Con este señor no me metí. Cagón. Cero barrio tenés, cagón. Cero barrio tenés, cagón. Cero barrio le hice. La reviví. Cero barrio. Vivo el cagón. ¿Quieres que nos abamos piña? No. No, de seguro se va a meter tu bote, hermano, bobo. Ah, te recagaste entonces. Te recagaste. Qué hijo de puta, amigo. Para. Mantela, bobo. Mirá cómo me lo llevo a mi compa. Qué chupapija de chale, amigo. No, amigo. No. Carga el otro compa. Qué chupapija, hombre. No, amigo, está mi arma en el piso Se peleó Maxi con uno Uh, mira ahí, está muerto, amigo, por lo menos está muerto, mira ahí No, no, ya va, tú, pelo rosado, ya Gracias por sacarle la mierda, en serio, gracias por sacarle la mierda Hace rato que le querés sacar la mierda a Joel Uh, mira ahí, mira ahí ¿Querés que llame a la policía o no? Se convirtió en el héroe de la noche, Charlie, amigo Eh, escuchá, manda tickets, boludo ¿Me escuchá, me escuchá? Te escucho, te escucho Manda tickets, mero cabrón Hay que rezarle al dios Bow, ¿entendés? Porque la plegaria si no no se la escucha No, no, no te la puedo creer No te la puedo creer, mi compa, no te la puedo creer No, mira, se puso en cuatro Qué hijo de puta Eres Jorobetti Lope, amigo, el verdadero Joroba Pero en realidad yo me siento así, nada más que Tengo una silla sin reparlo porque soy pobre Mujer, yo te amo Quiero que te pasas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Pará, dos, tres Yo mando un mensaje a Charlie que se lo lleve a ese Escuchá, compa, vení, vení, amigo ¿Entendés? Ahora sí, estoy re solo No, ¿y este quién es, amigo? No, jodeme que viene Están leyendo la Biblia ¿Este qué onda? ¿Y este qué onda, amigo? Me está haciendo el padre nuestro Para que me muera feliz, boludo Amigo, ¿qué levantaste? Estoy muerto, boludo Me tienen que despertar Amén, oremos Por favor, oremos No Oremos Amigo, pará, ¿qué onda? Estaba retorno Amigo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Amigo, ¿qué onda? Amigo, what the fuck, boludo No canso de ver cosas turbias en este cerdo, boludo Estaba reposeído ese, amigo Y decía, oremos Soy un pelotudo, amigo Vamos, amigo No perdí las cosas La concha de su madre Bien ahí Uy, amigo, no veo nada No entiendo nada Oh, amigo, está sentado en el aire Olvídate que sí No me dejaste morir ni a espalos Y que no Vamos a pelear de nuevo Amigo, ese gato es re-hill No sabés, hoy Olvídate, olvídate Hoy El hill de mierda Es médico, ¿viste? Uno de los típicos vagos Que no lo me curó Sí, sí Y hoy no me quiso curar Amigo, me morí No me quiso curar Y me escupió el cadáver Todo alto olor Ah, no, no No fue eso Porque si no No me tendría que acordar Pero me desperté Y me bardió el hill Así que se la tenía re-hill Yo le dije En la que te cruces Te hago pollo Rayleigh Me voy pa' la party O no No me importa lo que diga Porque voy pa'l party Dale compadre Dale que tenemos que llegar Dale que La noche tan pañales A vos Amigo, yo tengo el fierro El que te mata a vos Se la va a tener que ver Con la bebota Olvídate que yo repongo El pecho por vos Rayleigh Amigo, te llevan a matar Olvídate que sí Bebota, nos perdona Vos, a ver Reatreví esa bebota Amigo Vos viste La tenés que andar Re-controlando Más vale, amigo Vos sabés que nos perdona Una vez que sale Olvídate Mueren todos Hasta inocentes Uy, pero sos pelotudo Está bien, está bien Che, no tenés Nada, vos Pa' defenderte Y poco y nada No, no dice nada Acá está Acá está ¿Qué onda, compa? ¿Todo bien? ¿Qué onda con vos, Gil? ¿Pinta alguna? ¿Pinta alguna? No te hagas loco, loro Me llega a disparar Te vuelvo la capocha Corta ¿Tenés que ir a la violencia? Más vale que sí Señores Bajen el arma, por favor Que no se hagas loco, este loro Que se la tengo re jurada, eh Sí, sí Bueno, pero acá no, por favor Pedazo de puto Pedazo de puto Te vuelo la capocha acá nomás, eh Te revuelo la capocha, eh No te hagas loco que me re da la sangre Vos sabés que me hierve ¿No? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Bueno, quedate quieto Quédense quietito 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 que ustedes lo vieron, eh ¿Vos sabés que yo no fui? Fue Bebota Mirá Bebota Tranquila, tranquila Bebota Negro No sé si es amigo Pero bueno Negro Tranquila Bebota Tranquila Tranquila No sos amigo Negro, seguro ¿Estás seguro que no sos amigo? Mirá que es Bebota No le gusta escuchar esa palabra Yo la estoy conviciendo a Bebota, ve Tiene doble personalidad el arma Pará amigo, pará Él en seguridad no tiene nada que ver Amigo Pará ¿Vos ponen el pecho por él? Bueno, todo piola, todo piola Yo lo único que tenía bondi Era con el heal que estaba allá Y vino y me disparó con la electrocutadora 3000 Así que me tuve que defender Vos sabés que sí Amigo, sí Ese era re heal amigo Yo también me estuve agarrando a ese amigo ¿Qué pasó? Amigo, amigo, no sé El heal me vino y me amenazó Y me disparó con la electrocutadora 3000 No sé qué onda Eh, ¿ustedes salen todos detectivos de mi defensa? ¿Salen detectivos de mi defensa ustedes? Joya Compadre, yo te conozco ¿Vos no sos DJ? Vamos a descartarlo Vamos a descartarlo Olíate, olíate Yo soy el CJ Vamos a descartarlo No, no me la conté que revivió Pará, Jesús ¿Qué onda? No pasaron ni tres días y ya reviviste Ey, amigo Vos buscas quilombo y te vuelve la capocha de nuevo Mirá que no te tenés que acordar de nada ¿Qué onda? Corre, esto está re atrevido ¿Qué está pasando acá, loco? ¿Qué onda con este loro? Amigo, me ha... Ey Ey Tranca, hermano Tranca Me está dando frío, amigo ¿Qué pasa yo? Oigan, problemas aquí no, carnales ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Problemas aquí no, carnales Se repudre, guacho Si vos querés se repudre Y mirá que me corres fuego por la sangre, loro Pará, pará Negro, negro, negro Es un negrito vos Si vos tuviste que hacer la pecañación Dejame entrar al par y está todo piola Dejame entrar al par y está todo piola Dejame, muchacho Pará, pará, vení Vení y no te escucho Si vos tuviste barro conmigo Te ves que vos ni a un carbón y amigo Te vas a comer dos tiros más Paré, paré ¿A quién le decimos? Si la quieren pudrir a una cuadra Y si la quieren pudrir mejor te cobrá una, loco La revive, lejos Bueno, guacho, ya está Por mí, ya está la deuda saldada Pero si vos querés bondi Vos sabés que me reparo de mano Y te vuelvo la capocha de nuevo No tengo ningún problema No, carnal Porque conmigo trae todo Escucha, seamos todos amigos, loco Pero eso ya pasó Eso fue cosa del pasado Porque yo te la robé solo para escapar Vos sabés que Vos no me querías revivir, loro Vos no me querías revivir Los de la campera Los de la campera Escuchame, tienen que ir a hacer la presentación adentro Tienen que hacer la presentación adentro Los de la campera Nos fuimos Y vos, pillito Porque si vuelvo a cruzar diciéndome algo Te vuelvo la capocha, eh Los que están con campera, eh Fijate, playita Concha de tu madre Tienen 15 años ¿Con quién tuve bardo? ¿Con quién tuve bardo, compadre? ¿A ver con quién? ¿Con quién? Ah, pillo Ah, rey que nadie le había dicho nada Y para tu información no tengo 15 Tengo 16, rey Ey, ey, amigo Escuchame una cosa ahí Tenés que entrar a hacer la presentación, compa Bueno, vamos a entrar Vamos a entrar Más vale Pero si no era hoy, me dijeron ¿Cómo que no? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice el loro? ¿Quién fue el loro que dijo eso? Escuchame una cosa Para, para ¿Quién fue el loro? ¿Fuite vos? ¿Fuite vos? Quedate pillo, loro ¿Qué le pasa, carnal? ¿Qué dice? No era vos Bueno, perdón, perdón No era vos Pasa que hablan todo al mismo tiempo Y no sé a quién arrebatá Vos, a ver Me redes conozco Vamos adentro a bailar Y para de giles ¿Alguien tiene un saque de merca? Regalale vos ¿Alguien tiene un saque de merca? Olvidate Paquitos ¿Qué onda con la cintura? Qué bien que se siente esto Cuidado, macho Se siente la presión Cuando entramos al party Olvidate que sí ¡Pusa! Se siente esto Te refuso Te refuso Chino Estás en esa, chino ¿Eh? Hola, Nicky Nicole ¿Qué cosa? Dale, que se oscure Toma, papá Uy, encontré Ah, pero estás linda Ah, pero estás linda Ah, pero estás linda Ah, pero pasa Ah, ar Toma, toma Toma Para vos nomás Mía Olvidate que sos mía, reina Olvidate A ver si puedo apoyar Algún terrier por algún lado Una gana de mojar la salchicha Una gana de mojar la salchicha Dale, Rodrigo Dale, Rodrigo Cojo, 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 cojo Cojo, 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 cojo No, me cogía más que El tren del cojo Me dicen a mí Un tren de cojo, 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 cojo Pip, pip Y arriba, chino Cojo, 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 cojo Pasaré haciendo así Y si te cojo Es su culpa ¿Ok? Cojo, 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 cojo Yo pasare mostrando mi culo Y si me coje Vale que sí No, pechuga Eh, pechuga Toma, pechuga, toma Tomala toda, pechuga Me pego mal la pati 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 Olvídate Olvídate que está el brazuka Me pego mal la pati Olvídate que está el brazuka Uy, pará, pará Que tengo que justificar mis actos de esta manera Olvídate que me como tremendo bravo Me pego mal la pati Olvídate que sí Olvídate que sí Boca a la concha a tu madre Uf, bebota, eh Bebota, bebota Paquito, ¿estás bien, Paquito? ¿Qué onda? Uh, pago también hay, eh Hay un poco de... De Freddy para todo Digo, Eddy Uy, pelado, estás el azul Tengo muy cerca, Flodilla Me pego mal la pati Me pego mal la pati No, Paquito Me pego la guacha de una ¿Qué se hace, amigo, pará? Olvídate que le reluqueo la guacha Pará, se está cayendo, se está cayendo, acá Le bajó la presión al Paquito, amigo Mirá Mirá como marco territorio, Rey Paquito, ¿qué haces? No, Paquito Olvídate que el Bull Terrier sabe dónde se mete, eh La invoca justo en el hoyo Más vale No hay Baticueva que se escape Ella es la que va, amigo, les go Más vale que sí, les go, mirá Le hago un BRRRR en la cola Olvídate que sí, estoy en eso Bueno, guacho, ya está Ya, ya terminé la etapa Me hiciste, me hiciste La cadera pa' empezar, como ves, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Pa, 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 baila La cata, la cata Me voy a reventar a Paja, amigo Cuarta Oh, amigo, tremendo Primero, puro huevo Mirá Estoy en esa Cuidate Piquitiqui, piquitiqui Machete, estamos viajando, Machete, eh ¿Dónde está, dónde está, dónde está Machete? Uy, amigo, ¿qué más? Uy, no me la conté que está peteando Pechuga Diga, Pechuga, que estabas haciendo lo indebido La palabra con P Estaba chupando la palabra con P Uy, amigo, no me pegó el BRRRR, ¿qué onda? Toma un fernuco, olvídate que sí ¿Qué hace, Adrián Suárez? ¿Alguno tiene una burga de casualidad? Yo acá tengo una cola, amigo 422 No, no me la conté, amigo ¿Y este? Pará, ahí ¿Y este qué onda? No, amigo, pará, que te me está haciendo mal viajada, eh No, aquí, mirad que me tomé un fernuco Olvídate que sí No, no, viajando No, como no, como no ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, acá está, acá él, acá él Cáéstele, 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 cáéstele P ¿Qué pasó? ¿Quieren comida? Estoy sintiendo medio mal ¿Señor Ricardo está acá? ¿Qué pasó? Se pulió toda la joda ¿Qué pasó? Dale, legrito Dale, legrito Dale, legrito ¡Mueve, chicas! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, guacha, eh! Dejalo todo, guacha Olvidate que sí Dale que se despierta la salchi Dale que se se despierta Lady Junior, eh Olvidate que Lady Junior está en esa react-trip. ¡Oh! Se le sube la sangre a la cabeza Se supone que eres negro, entonces nos debes Negrito, tomate eso que te di ahí Vale que sí, boluda No sabe Escuchame que se te mete el cavernícone a la cueva, eh Escucha, escucha, te quiero un whisky a vos, compa Te quiero un whisky Que sí, yo que vos me ponga un tapón, lolo Las frutas de la orilla Yo no somos nada, pero solo en tres comillas Esa es mi nena Ponte pa con la guana re concha de tu abuela No, el copy, no me la contes el copy amigo Te imaginas si me borran este video Me re voy a la concha de mi madre Yo las quiero Igual son remix, no tienen copy Eh, no, no, están en cuenta Ponte cada una Escuchame, pará, pará, pará Escuchame, escuchame, Kael ¿Qué pasa, Raze? Vos a ver Todo tranquilo ¿Quieres una botellita de agua? Machete necesita un fernuco Olvídate que tengo pa' vos, eh Ah, fernuco 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 Ahí te lo pido Carrapa Bobby Una birra ¿Me compras un vodka? No ¿Cómo? Todo lo querés, pa' vos todo, eh ¿Cómo? Vos sabés qué Estábamos ahí perreando hace un rato Y me despertaste toda la salchi No sé ¿Qué le pasa? Es un poco excepcionante Porque salchi, salami, no, güey Mirá Te giré tremenda Tremendos cabios Te giré La verdad Sí Freya Le presento acá a mi amigo Rodrigo Que es el que está a la derecha Mío Ah, no, yo lo conozco a él El de Paraguay del Norte, ¿no? Sí Te giré la verdadera, eh Che, muchacho Me presento Yo ando en el negocio de la venta de dinero Yo vendo dinero Así que al que le interese Me habla el DM ¿Y cuánto vende? Mirá ¿Cuánto vende? 200 dólares Los 100 dólares Te están saliendo 200 dólares Es una oferta que tenemos por el día del niño Olvidate que te recomviene, compadre Olvidate que te recomviene Después tenemos una promo de 2x1 Yo te doy 300 Y vos me das 1000 Esa es una promo que es como Como la que más se lleva Los padres de familia Olvidate 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 La gente prefiere eso ¿Y en cuotas? ¿En cuotas se puede pagar? Y en cuotas sí, pero te sumo un montón que los interese En cuotas sería 1000 pero por mes Ah, claro Yo te doy 300 pesos Y vos me das 1000 pesos por mes Claro Hasta cumplir un plazo Un plazo de aproximadamente 24 meses Yo creo que te recomviene ¿Entendés? ¿Entendés? Somos los Brothers Rovers Trotter Quantum Galaxy Nivea Formense City Protect 1,8 Turbo La camperita Muchachos La camperita Muchachos La camperita La camperita No tenemos la camperita Porque estamos un cuero Pero bueno Somos ahí una crew Que vamos a tocar En este boliche Tenemos un showcito Olvidate que sí ¿Qué onda con este? ¿Todo piola con vos? Ah, bueno No, viste Por si molesta la misela O sabés Dime, dime Ya Bueno Ey Rubia No te olvides de mi rubia eh Cuando quiera un trago Te comí un trago Un trago de De leche de mi palo Olvidate que sí Ah, re atrevido chau ¿Qué onda machete? No, amigo Este está turbiazo ¿Qué onda que me desconoce? A mí Que yo te conozco primero eh Ah, opa Suena el bajo Ahora sí Suena el bajo 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 ¿Qué re tumbe? Tch, tch, tch Que re tumbe Tch, tch, tch Que re tumbe Que re tumbe Toma Adal, toma, toma, para ver si querés conmigo ¿Qué haces pelada? ¿Te gustaría tomar algo conmigo? ¿No que sí? ¿No que te tomó un trago conmigo? No, no me la conté que te llamas Claudio No, me hiciste mal viajar, amigo, ¿para qué te hacés este? Estás rey, sos cargo, amigo, revelé tus secretos Lo corta, me la hiciste re-flyar, ¿qué te pensás? Olvídate que viene con manija el gil, amigo Viene con manija Yo estaba en esa, me cortaste el mambo, amigo Más vale que sí, más vale que sí, yo retoí para esa Dale, 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 al chino este lo odio, al chino lo odio Toma, chino, te odio Te odio, chino Eh, a mí no, a mí no, a mí no, eh Pará, a mí no, pelado, hijo de puta Uh, pará, le volví a dar al chino, para vos no era chino Soy yo Eh, eh, pelado, pelado Estás, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Eh, pelado, vení, 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 pelado No, pará, amigo, ¿qué onda con este? Me redesconoció, amigo Pintopogo Olvídate que me arrebata ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás que se repudre? Jajajaja No, le pegué a la guacha de buquín No, perdón ¿Qué haces, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le pegas? Se murió mi compa, se murió mi compa, me mataron a mi compa, loco, eh, no tienen respeto por nada Dale, Nicky, dale, que no pasa nada, Nicky, dale No me la conté que murieron mi compa Ahí tenés al dolape, ahí tenés al Arturo Espera, conté, me baja la presión, eh, me baja la presión El que va a cantar creo que está dormiendo una siesta allá No sé cuándo sale el sol No voy a fumar No voy a fumar No voy a fumar No voy a fumar Le quiso Uy Uy a quien le pegas me voy Hija guacho Uy mirate que es No me tiene el chino No me tiene el chino No me tiene el chino Mirate que tiré bien Era todo joda No me tiene el chino No me tiene el chino No me tiene el chino Hola 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 No se te escucha Si se te escucha bien Se te escucha bien No me re arrebata Para amigo losito Quien 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 Me llamo cabel El pedallito el de recién ¿Donde? A donde? Tu huevo no podras llenar Esta gato estas en las ultimas Eh Que? Me soplan Me soplan y me muero Portate bien pelotudo Portate bien que te van a dormir Loro Estamos re desconocidos Yo te dije Si vamos al baile va a ser mas problema Nos vamos a terminar reparando de mano Yo tambien me reparo de mano Vale que si rey Lo voy a guardar Lo voy a guardar Si si Pero bueno eh Amigo y quien es este? Quien es? Quien sobo amigo que no segui pa todo lado Si yo vi todo Este compa le inviti un par de birra Y se me hizo grado No se que paso Eddie Esta fue la guacha Viste el guacho que vos contaste Por esta guacha se hizo problema viste conmigo Pues yo soy de mas agraza Viste y... ¿Al que yo dormi? ¿Al que yo dormi a las piñas? Si si A los tiros Este 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 No es este boludo No, no es este Estos peores amigo Vos cualquier cosa me chifla Y yo voy y lo rearrebatos El seji Vos sabe que quedo la re mala con ese Viste Yo le... El me dice Eh, bueno Este pito Vos que onda peliverde Arrodillate pimpime Aparte como me dijo Arrodillate y pimpime Y oremos Amigo, este está turbioso ¿Cómo se llama usted? ¿Vos peliverde? ¿O sea que el otro era tu guacho? No, no era guacho, amigo ¿Entonces cómo es la secuela? ¿Viste? Yo soy el manager de ella, ¿viste? ¿Es como manager? ¿Vos que sos acá? ¿Qué haces? ¿Artista? Esa cantante Ah, mirá vos, yo también Nosotros somos los brothers Grover Trotter Quantum Galaxy Destroyer Nivea Formanza City Protect 1.8 Turbo La camperita, muchachos, la camperita, la camperita La camperita, muchachos La camperita, la camperita ¿Alguna más teó? Muchachos, la camperita, la camperita No tengo auto No tengo auto aquí No, machete El tercer miembro de los Grover Trotter No, olvidaste que nos rebamos Vamos a hacer el aguante del compa Si quieres ¿Qué onda? ¿Y qué tocan ustedes, amigo? Yo soy el representante de... De cosas, de... ¿Cómo merca pelado tenéis? ¿Y nosotros tocan? ¿Vos quiero agarrar las piñas con alguien, guacho? Me agarrar las piñas a la salida con alguien, guacho ¿Quién quiere agarrar con alguien, guacho? ¿Quién quiere agarrar con alguien, guacho? ¿Quién quiere agarrar con alguien, guacho? Yo, 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 Gil, yo, pelado Gil ¿Sabés cómo arrebato a los borrachos, yo? No me la conté que le di a Cristianito No, amigo, pará No, amigo, pará, pará, pará No, pará, pará, pará No me la conté que me durmió el pelado ¿Quién quiere agarrar con alguien? No, lo mató a mi compa, ¿no? ¿Quién quiere agarrar con él? ¿Quién más quiere, guacho? ¿Quién más quiere, guacho? ¿Quién maquere, guacho? Amigo, me arrebató el pelado de Reffy secranu ¿Cómo pasas el aportado a mi compa? Amigo, me amarrado, amarrado Famío re atrevido ¡Alto Gil, boludo! ¿Cómo va a ser eso? Chau, vamos, llévalo, vamos, llévalo El demente ¡iras pelado la concha de tu madre! Perdón no, estoy rempedo No, es que estoy rempedo, amigo ¡Me retrasencionaste, pelado, eh! Vamos al hospital, vamos a ver si alguien se olvidó el auto abierto Escucha, escucha, yo tengo el auto acá, yo tengo el auto acá Vamos a ver, qué rato es No, amigo, qué onda es ese, boludo, ese es el típico loquito de la jodita Yo lo revivo, yo lo revivo, soy Jesús Yo lo revivo, soy Jesús Soy Jesús, la cucha de tu madre No me la conté, que me revive Vení, subí, lo de nuevo, voy a callar lo posible Padre Santísimo, tierra de la zona Está re loco ese, mirá como está de chido Padre de la patria, tira mío Obraba diciendo Padre de la patria El chabón le oraba, le oraba Belgrano, hijo de puta Qué hijo de puta que es, amigo, cada loquito te encontrá Cada loquito te encontrá, decía como si era sano, ¿no? El chabón siempre cagaba para todo Amigo, mañana me tengo que despertar re temprano, boludo Vos sabés, amigo, vos sabés que cuando Cuando cae el Eddy, cuando cae el Eddy, cae nueve más atrás, ¿entendés? O sea, si yo caía es porque me dejé una pila de cadáveres antes La cosa es así, el más picante de la cinti Yo solamente lo pude a este tirado, no había ningún otro nuevo Imaginate que a este pelado la última vez que lo agarré un mano a mano Le metí la pelada en su propio culo, imaginate Lo redoble al Jim Pero me gustó ¿Dónde le termina la pelada? Y no le termina la pelada, por eso mismo te digo Pum, lo dejé doblado como un pretzel, olvidate que sí Mirá, se me cayó el compadre, pero bueno Uh, Adrián, sabés que después tenemos que hablar, eh Adrián Suar, tenemos que hablar de una secuente Una secuente Algo medio malo que... Mala noticia, una buena y una mala Uh, después hablamos, después hablamos Hablamos, pero... Vamos a ver que sí Pará que el pelado sigue re de la resaca Uh, amigo No me la conté que se la... Cerándote, pinta para el fondo Pa' ver quilombolo, vamos a piscotear Y lo baila con el guachón Con el guachón Dale, 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 santurrona Muy bien misa cuma Muy bien misa burroña Muy bien misa burroña Eh, me llevó al estacionamiento La patata, eh, patata frita, eh, el Adrián Suar No fuimos, Adrián Suar No estoy tratando de subirme, no puedo Esa es de dos, creo que no es de dos Creo que es una moto de uno Claro que sí, sí, era No, se me... rompe todo el auto Y si, compo, mira como te la dirección Como era, tenés que... Tenés que llorarlo a hacer las líneas Amigo, ese auto tiene la cara más golpeada que tu viejo en la cárcel, hijo de puta La concha de tu mamá, puta Pelado, sentate en tu calva Chupame la pija, Calvin Klein Ah, fuiste vos, listo, ya está Te re persigo, olvidate que te maté Acala este estacionamiento Olvidate que le redí, compadre No vale ¿Cualquier cosa fuiste vos o no? ¿Cómo? Nada, 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 vos sabés No, no me la conté Paraja, está re atrevido No me la conté que dormía el pela Está re atrevido Yo no hice nada, ¿vos viste algo? Lo dormiste, lo dormiste Lo dormiste, compañero ¿Alguien vio algo acá? ¿Qué vi para vos, la concha de tu madre? ¿A vos? ¿A vos te disparé? No, te juro que era el pela, eh Pero yo no fui Fue el, fue el Fue el, fue el Fue el, fue el No quiero decir nada Nooo, no me la conté Nooo No me la conté que me quedé Me quedé sin bala, camarada Vení, compadre, subiste Subiste, subiste, subiste con el ladranzual Que le tenemos que contar una secua en resarpada Olvidate que sí El ladranzual es el que nos hizo la nota, ¿no, compadre? Chupame la chota Claro, compadre Con la trompa Mira que ritmita que te dice Claro, compadre Yo voy a tener que matar Escuchá, Dranzual, falta el machete, pero bueno Justo de él te quería hablar Está re quebrado el machete Está re quebrado el machete, compadre Pero bueno, todo piola Todo piola, todo piola Porque tengo una noticia buena Y una mala ¿Con cuál empiezo? ¿Con la buena? A ver Pará, pará, pará Ah, voy a tener una chata Con la mala Con la mala Con la mala Ah, esta sí está quedando también Bueno, la dejamos acá Vamos a hablar de la placita esa Uh, tengo el fierro en la mano Usted no vio nada Guarda el fierro, guarda el fierro Vos sabés que no hacemos re-repeta Mira que saco esto, compadre Me re-desconozco Uh, amigo, eso te mata de un golpe, boludo ¿Sabés cuántas veces me durmieron con esa? Cuatro Mal, boludo Vengan, acá nomás, acá nomás, compadre Acá nomás Bancá, bancá Que apunto, apunto Apunto y disparo ¿Por qué nunca me sale eso? ¡La concha de tu madre! Porque tenés que hacerlo con el Chaire Claro ¡Claro! Yo pongo Chaire, boludo No, no, no Estás poniendo Sid No, no, no Pongo Sid Chaire Ah, pero juntito, compañero Juntito Ah, juntito Corte como mi viejo Arre que están separados Arre que están separados Arre que están separados Retreat la idea del... Olvídate que me salió, compadre Fui engañado toda mi vida Lo ponía con espacio No me la conté Bueno, escuchá, Adrián La cosa es así La noticia buena es que voy a ser papá Y la mala... Es que perdimos toda la droga No, no tenía nada que ver No, mirá, te voy a decir la aposta La buena es que voy a ser papá Y la mala es que nació con cinco extremidades Olvídate que sí La pija le cuenta con un brazo Más vale Si es hijo mío ¿Qué querés? No, no, te voy a decir la aposta Yo vendí todo... No, no, contale, contale Vamos a la aposta, vamos a la aposta Mirá Yo vendí todo lo mío Vamos a la aposta El braga vendió todo lo suyo Ajá Y al machete Le lukearon 70 gramos Compañero Compañero, le lukearon 70 gramos ¿Entendés? Ojo ahí, ojo ahí Uy, ¿qué onda con este? Ojo, ojo acá, ojo acá Ah, pillo, pillo, pillo Están re atrevidos, están re atrevidos Yo no tengo balas, pero bueno Pero mirá, escuchá Escuchate la solución, que no son malas las noticias Tenemos una solución Recatamos el mismo valor de droga que perdió Machete En Brownie Y eso lo podemos vender Y le damos la misma cantidad de plata que perdimos Se la damos a ustedes ¿Qué te parece eso? Está perfecto, compa Mira, yo te digo la sequencia Eh... Lo importante es que la plata esté Olvídate Perfecto Entonces no hay ni un drama Porque ya Nos arreglamos, hicimos toda la sequencia Nos movimos para hacer esa Yo vendí hace como 3 días mi kilo Pero bueno, viste Parece que el otro hill Sí, compa Nosotros la revendimos ya Por eso, por eso le digo Bueno Le vamos a conseguir toda la plata Así que tranca para la... Más vale que sí Las guitas se complican las cosas Olvídate La guita la conseguimos sí o sí Ven ahí, ven ahí Pero bueno, cualquier cosa Yo te llamo Tú me llamas Y arreglamos Olvídate Yo no sé Yo no sé Cómo tú te llamas Yo no sé Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde saliste ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Lo único que sé Así me decía mi abuelo Imaginate, canción de cuna Claro Más gu Board Pimpinela, pimpinela Está linda esta placita eh Está linda para hadere usted ¿Quieres algo parainear? Andá pata vos nomás, Adrián Suárez Si, si Che, ¿de dónde nos fuimos entonces? Un par de... no sé cómo Yo tendría que ir a arreglar también No hay mecánico No hay nada, no sé qué onda la sitio La humedad, boludo, la humedad, olvídate Ah, cómo estaciona el compa Mirá, te la he mostrado pero no tengo bala Así que no te vas a poder hacer nada Así que vos sabés si algún día pasa No fui yo, mirá, esta es mi arma normal Pero así, es Bebota, ¿entendés? Yo la tengo que ir agarrando, parás, tranquila No, Bebota Tranquilita, Adrián, amigo Adrián, amigo, ¿entendés? Amigo, Bebota, tranquila, Bebota, ve Yo la tengo que ir agarrando, la acaricio, la acaricio Ve, mirá Ahí ya te está regatillando en el cerebro Pero no tiene bala, ¿entendés? Por eso la saqué, si no, no te la mostraba Esto es como... Aquí si la saca la Usa, ¿entendés? Algo así sería Bebota Brrr, mira, cabrón ¿Cómo, ya? ¿Cabrón? Más vale Tendés a la Medusa Yo la Rebuso Más vale que sí Bueno, muchachos Mañana me tengo que levantar temprano Así que me parece que me voy a dormir un toque A mi casa Que vivo por acá cerca yo ¿Te das para el sobre? Me voy para el sobrenatural, Rey Olvídate que sí Bueno, nos vemos, ¿oh? Olvídate, compa Oh, nada, lo que le dije, compa Téngalo en cuenta Más calladito, más inteligente Nada de ir ahí cagándose a piña Y cagándose a tiro con todo Más vale que no Pero, ¿cómo es la secuencia de la patente? Esa no la sabía Soles, acá fotito ahí a la patente Tenemos más o menos la decreción del auto Después si nos cruzamos, listo, compa Nos vemos, Rey Ojo a la chica, ¿ah? Mirá lo de lado antes de cruzar la calle Nos vemos, compita, eh Cuidate, compa Mirá una piña de saludo Chao ¿Qué haces la concha de tu madre? ¿Qué querés que nos recabe más piña? Más vale que sí, eh Última pelea a muerte, eh Listo, listo, listo ¡Pum! Eh, vení, vení Esta es toda tuya, Eddie, mirá Nooo, amigo ¿Cómo haces esa? Jodeme que la quiero prender Que la otra vez había un policía Que me llevó preso No sabe como lo caiga pijazo ahí adentro Olvidate Mega corre, repeta Toma, anda Nooo, amigo Pero pará Esta mejor Nooo, mira Nooo, mira Nooo, mira Nooo, mira eso Nooo, mira ahí Aca, aca, aca Aca, aca Aca, aca, aca Aca, aca, aca Aca, 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 aca Olvidate que esta me la enseñó la vieja del Braga Bueno, esto se tornó muy No, no, amigo ¿Y esa qué onda? Esa es buena No, ya está, ya está Ya está, ya está Olvídate que sí, Rey Nadie tiene tanta astucia con el pene en la mano como tú, Rey Claro, compañero Y vos, pijazo de despedida Olvídate que sí Olvídate que pijazo de despedida Bueno, bocho Me parece que me voy a desaparecer, así que cuídate Bueno, compita Nos estamos hablando Nos estamos hablando, ¿eh? No te la concha de tu madre Sí, toma ¡Pum! ¡Pum! Bueno, gente Me retomo el palo La verdad no tengo idea Pero lo iba a hostear a Al demente, boludo A ver si sigue en vivo el demente A ver, me voy a fijar acá Elementa Elementa A ver Sí, el demente está a TR, así que Vamos a hostear al demente Que la otra vez me hosteó y yo nunca lo hosteé al demente ¿Entendés? Por favor, con favor se paga, princesa Princesa de la Bahama Más vale que sí Esto se re devuelve Era barra host Y pongo el nombre, ¿no? Bueno, gente Nos vemos, macho Cuídense Y nos vemos pronto, muchachos En estos días voy a estar haciendo Prendiendo de nuevo Así que Nos vemos, macho Chau Chau Chau